Lo más importante para mí para hacer el bending en la armónica es como comprimir el aire o acelerarlo pero estrechando la entrada de aire. De hecho una forma que salga muy fácil es inclinando la armónica un poco hacia arriba como para cerrar con los labios, con el labio de abajo, cerrar un poco la entrada de aire, forzar un poco la entrada de aire que no sea tan lineal sino forzarlo un poco. Prueben esta técnica de una vez a ver si le sale. Lo único malo es que sale un bending un poco flojo y con esa sensación de ahogado y que un bending no debería de sonar ahogado, debería de sonar libre. Hola, nosotros somos La Cancha y te vamos a enseñar cómo hacer bending en tu blues. Yo de muy joven cuando seguía un método para estudiar la armónica, que seguí todos los pasos, cuando llegué a la parte de bending dejé de estudiar, no lo entendía, me parecía muy difícil, me parecía ya otro nivel. Eso de controlar la garganta, la lengua, la aspiración, era imposible para mí. Ya yo con lo que había aprendido ya podría improvisar. Ah, feliz, ya yo con eso ya estaba feliz. ¿Qué pasó? Que poco a poco me fueron saliendo los bending cuando yo caía en una casilla. Ay, es ahí el bending, qué fácil. Te va saliendo poco a poco. Cuando te dicen la teoría, no te sale. Yo voy a intentar que te olvides un poco de esa teoría y que escuches este consejo. Si yo tuviese que darte un solo consejo para tocar un bending, te diría esto. ¿Escucharon? Me asfixié. Es simplemente aspirar, ¿verdad? Es como si hicieras... Pero más pequeñito. Pero conviene como si silbaras. Si sabes silbar hacia adentro, genial. Y bájale el tono. Si se fijan, subo la mandíbula cuando bajo el tono porque quiero apretar un poco más. Quiero cerrar un poco. Esta técnica incluye también el decir I-U. Y más que I-U, digan Ki-Ku. ¿Verdad? Digan un Ki largo y luego un Ku largo. Y noten de que hay un cambio en la cara, en la postura. Cuando dicen Ki-Ku, Ki-Ku, Ki-Ku. Ki-Ku. Ahora dígalo hacia adentro como aspirando. Es que todo cambia. Cuando dices el Ku, aprietas más, cierras más el aire, lo aceleras. Cuando digo el Ku, hago más fuerza. No sé si lo hago de aquí, de aquí, o de aquí, o de aquí. Yo no sé. Hago más fuerza. Aspiro más fuerte, obligatoriamente, porque estás cerrando el paso del aire. Y para continuar con paso de aire, tienes que acelerar. Es como cuando se te acaba el refresco, que estás bebiendo refresco. Aquí en España le dicen pajita, en Venezuela le dicen pitillo. Cuando te estás acabando el refresco y queda poco, tú estás tomando refresco normal, con tu boca así, normal, relajada. Cuando se está acabando, ¿qué hace? Cerrarla, ¿verdad? ¿Verdad? Pues eso. Prueben eso. Pues vámonos a la casilla 4, que solo puedes hacer un bending. Y es en una posición media de la armónica, que es más o menos fácil de lograr. ¿Vale? Bueno, vamos con la técnica del iu, ya sabes. Es decir, iu hacia adentro. O decir ki-ku, si lo quieres cortar. Ki-ku, ki-ku. Si no, di iu, 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 iu. Esa es la diferencia del ki-ku y del iu. El ki-ku ya es para un nivel un poquito, cuando lo tengas más practicado. Cuando puedas modular en esas dos frecuencias un poco, que puedas hacer esa especie de vibrato. iu, iu, iu. Cuando logres hacer eso, ya puedes practicar el ki-ku, ki-ku. ¿Vale? Aquí viene lo que van a decir que, pues el iu es importantísimo, pero también te va a salir un bending un poco ahogado. Porque al decir u, cerramos mucho la garganta. La u es la vocal con la que más cerramos todo. Iu, no se pone así. Cuando dices o, no cierras tanto. Dices o, con la boca así. A, e, i, o, u. ¿Sabes? Cierras más todo con la u. Pues entonces, esa u, que es muy importante usarla, cerrarla. Y u, 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 u. Cerrar todo, ¿no? Para que suene el bending. U, u, u. Pues esa u, cuando ya lo hayas practicado con u, olvídate de la u y usa la o, ¿sabes? De esta manera te saldrá un bending un poco más, más sonoro. Porque se abre, lo que se abre es como aquí en el pecho o en la garganta, se abre un hueco más grande, ¿no? Cuando dices u, se pone pequeñito. Cuando dices o, se queda más grande, ¿sabes? Entonces, te sale un bending con más sonoridad. Esto es con la u. Y esto es con la u. Digamos, quizás suena muy parecido, pero yo lo siento distinto, me siento más cómodo con la u, ya sale. Siento que el aire sí está circulando, está chocando en muchos sitios. Yo le estoy cerrando. Recuerden el consejo que le dije al principio, doblar un poco la armónica. No sé si ahora instintivamente lo estoy haciendo, pero yo en directo, cuando estoy tocando la armónica, casi siempre, si voy a hacer un bending, la doblo un poco, quizás como para asegurar que salga el bending. Lo doblo para cerrar ese bending. No es la técnica correcta, porque además puedes apagar el bending. Pero yo muchas veces, para llegarle rápido a esa nota, lo doblo un poquito para conseguir esa nota. Ya saben, silbar hacia adentro y bajar el tono, ¿no? Silbar una nota y bajar medio tono, o bajar lo que quieras, pero bajarlo. Hacer una nota y bajarlo, silbando hacia adentro. Si sabes silbar hacia adentro, si no sabes silbar hacia adentro, di I-U aspirando. ¿Sabes? I-U-I-U. Eso es todo, eso es todo, tiene que salirle. Pues eso, lo que quiero decir, olvídense de la lengua hacia atrás, olvídense de la barbilla hacia arriba, olvídense de la garganta que hace un hueco, no sé qué, una cavidad. Olvídense de que se aspira del pecho, de la cabeza. Bueno, les digo olvídense, porque yo eso no me sirvió, no me ayudó, no pude controlar todo eso. Concéntrense más en el I-U, que todos sabemos decir I-U-I-U. Concéntrense mucho en eso, y les irá saliendo. Si no les sale, por favor escríbanme, no me sale. Y yo ya veré si les recomiendo algún otro vídeo que yo haya visto por YouTube, si les recomiendo alguna otra técnica, díganmelo por favor. Pero ahí ya más o menos deberían de estar cerca de que les salga, ¿vale? Si no, pues la teoría es esta. Si tienen que recoger la lengua como si se la fueran a tragar, imagínate que te vas a tragar la lengua. Pues así hace la lengua. ¿Sabes? Hacia atrás. Eso es lo que hace la lengua. Es verdad que la mandíbula se mueve poquito hacia arriba, sin querer. Si tú estás recto, es verdad que la mandíbula se te mueve hacia arriba. Eso es correcto. Y lo otro es que la U no te cierre tanto la garganta. Entonces convertir, aunque estás haciendo el movimiento de la U con la boca, pues pronunciar la O, pero con ese movimiento. ¿Viste cómo se te abre? Pues hacia adentro. Justamente trucos como este son los que queremos enseñar aquí en nuestra página. De músico a músico, de colega a colega, como si estuviese aquí sentado con un colega en mi cuarto, pues enseñándole trucos. Eso es lo que queremos en este canal. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete, que verás un montón de música, un montón de contenido, un montón de reviews, de equipos, de aparatos, tutoriales como este, de armónicas. Tenemos varios, tenemos de pianos, tenemos de guitarras. Así que ya saben, suscríbanse ahora mismo. Y nada más, ahora toca practicar un montón de leaks o ejercicios que contengan bending o canciones conocidas que sepas que contengan bending, que te recuerden a algo. Les dejo aquí un vídeo con un leak muy famoso y muy divertido para practicar con un solo bending justamente en la casilla 4, que es muy sencillo de hacer y si lo logran de hacer suena muy blues y increíble para practicar. Nuestra meta es enseñarte a hacer bending. Así que escríbenos cualquier duda y te enseñaremos a hacer bending. Si de todas, todas no te sale, olvídalo. Sigue practicando otras técnicas, sigue practicando otras canciones. Yo les dejo por aquí un vídeo que tengo de un leak sin ningún tipo de bending y suena muy blues, suena muy rock and roll. De hecho, fue el primer leak que yo aprendí a hacer y estuve mil años usando ese mismo leak, improvisándolo de distintas maneras, pero usando esas notas, vamos, de blues. Así que no se mortifiquen si no sale el bending, el bending va a salir. Si siguen tocando la armónica en jammings por ahí y en tu cuarto mientras estás acostado viendo la tele, si la sigues tocando todos los días, lo más que puedas, mayormente todos los días, aunque sea una horita, aunque sea media hora, pero todos los días te va a salir el bending, te lo prometo, te lo juro. Menos de un año y en algo más de un mes puede ser, pero te va a salir. En realidad es dificilísimo. ¡Gracias!